Dieron a conocer las imágenes de la cacería humana que emprendieron más de una docena de agentes del alguacil en un parque de Walt Disney World en la Florida. Los agentes buscaban a un youtuber que decidió acampar en un antiguo parque zoológico de Discovery Island en abril, cuando todo el complejo estaba cerrado por la pandemia. Mientras los agentes buscaban por tierra, aire y agua, este jovencito se grabó escondiéndose con hojas. Los uniformados se fueron, pero regresaron cuando el sujeto llegó al muelle en un bote. Ahora él se declaró no culpable de entrar sin autorización a Disney. Es un delito menor que conlleva una sentencia máxima de un año de cárcel.